hola chicas chicos bienvenidos nuevamente a este canal te cuento que después de quitar el arbolito de navidad yo limpie todo eso para comenzar a decorar en este invierno una decoración invernal así con objetos naturales también un poco artificiales voy a crear algunas cosas chicas para darle luminosidad al espacio utilizando la creatividad buscando las cosas que me gustan para decorar después de navidad bien chicas vamos a comenzar pero antes suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no te perderás nada de las cosas que comparto aquí en este canal para realizar este día igual estaré utilizando estos dos cuencos chicas a mí me encanta reciclar las cosas que no estoy utilizando como lo que es ese envase de helado que ya estaba y lo lavé y vieron la idea yo voy a utilizar cola caliente para pegarlo muy en el centro quiero que esos cuencos tengan dos niveles diferentes por eso utilicé un envase de helado más o menos ustedes ven aquí y esa es la altura uno más alto que otro voy a utilizar eso es pintura pero es como la base que se da antes de pintar cualquier instrumento porque con eso se adhiere mucho mejor a lo que sea la superficie que en este caso tiene que estar limpio y seco para que todo se adapte se pegue muy bien voy a tomar más o menos la cantidad para la primera mano a pesar que se me botó un poco más no importa pero voy a utilizar también lo que es bicarbonato de sodio se puede utilizar cualquier arena así bien finita ustedes verán que voy a utilizar arena de playa también pero en la primera mano me gusta utilizar esta porque bien finita es el bicarbonato que utilizamos en la casa qué cantidad bueno realmente es qué tan efecto de cerámica tú quieres tener la pieza a mí me gusta utilizar una cantidad moderada un poco más así comienzo a pintar todo muy bien y me gusta también utilizar como una brocha ancha cuando la superficie lo amerita para terminar más rápido y lo importante es pintar siempre en una misma dirección y dejar secar pintar con la primera mano tiene que ser fina era lo que quería comentarle porque de esa manera como que se adhiere más a la superficie y no se quita ya está lista dejo secar muy bien para darle la segunda mano utilizo un papel plástico para cubrir la brocha en lo que se seca ya este es el color que quiero y voy a agregarle a ese color a una pintura acrílica arena porque quería que se viera más granulosa más o menos así y ese es el color y terminó en lo que la pintura va secando que yo me pongo a limpiar todo muy bien después de navidadas de saben que hay que quitar el polvo limpiar bien el piso pasarle la aspiradora a la alfombra chica y así más o menos yo tengo esta esquina de lectura de chismotería de ver los contenidos de internet me quedo ahí tranquila me falta todavía arreglarla bien porque no armoniza y estas piezas mi amor que me encanta yo lo que voy a utilizar esas mismas ramas que utilizo en la decoración de navidad porque me encanta durante el invierno utilizarla para decorar en invierno y más o menos porque me gusta cómo se ve realmente aunque son plásticas me gusta utilizar las naturales pero se secan muy rápido y empiezan como a botar esas bueno un desastre por eso la utilizo durante el invierno porque me dan como esa calidez voy a utilizar un centro de mesa así verde y miren aquí ya está seco durito y parece como que si fuera cerámica voy a estar utilizando esas piñas para decorar porque es algo que me encanta muchísimo en la decoración de invierno realmente desde que entra el invierno la navidad y todo me encanta porque miren que chulo eso es bello a me gusta mucho y lo voy a utilizar como centro de mesa aquí está la que es más alta también está seco ustedes pueden ver como con la arena de playa ustedes ven cómo va quedando más o menos era el resultado que quería voy a utilizar la guirnalda para rellenar aquí yo estoy utilizando dos no es necesario pero quería como que le diera altura y esta que fuera la protagonista de la decoración porque tiene como una ramita que caen y como que será ese efecto me gusta sigo utilizando lo que son las piñitas esa para decorar como les digo compro siempre la voy coleccionando por ahí y tengo una cantidad de ella y en esta época pues la utilizo mucho aquí está esta preciosura que tal ha quedado miren a mí me gusta de verdad y yo siento que no es tanto como vamos a decorar sino encontrar realmente lo que a uno le dé paz lo que armonice lo que uno le guste como uno le guste como uno se sienta bien y a mí me gustó esto yo quería comprar eso realmente y deja pero eso está muy caro no lo encontraba así como yo lo quería y deben acá pero hay tanta oportunidad de hacerlo con ese efecto de cerámica esta lámpara la compré miren este sara y no di el precio esperé que estuviera en oferta o ella me esperó a mí y más o menos quiero poner esto aquí y no es que me guste mucho realmente pero no sabía que cómo va a decorar esta esquina aquí más o menos un verde citó para seguir dándole como ese tono conectarlo con los otros tonos verdes de la sala y más o menos así se mira qué tal no es que me gusta mucho pero realmente no sabía cómo hacerlo esto sí era lo que yo quería hacer para la mesa incluso debo decirle que eso me encantó muchísimo que ya verán más adelante dónde lo coloqué y y y ¡Gracias! Al final, chica, yo decidí colocarlo aquí porque no sé cómo realmente me gustó, me gustó eso, esa manualidad, este DIY, porque se mira bien bonito, parece real, no parece que era algo plástico. Entonces, en la mesa decidí colocar otros elementos decorativos y al final realmente estaba bien confundida porque me gustaba también en la mesa, me gustaba también en otro mueble que está al lado de la mesa. Y nada, gracias por ver el video, ¿qué tal te parecen estas ideas? Nada, gracias, chau, hasta la próxima, bye.